¿Por qué hay productos que nos atraen tanto que accedemos a pagar más por ellos? ¿Somos personas objetivas cuando tomamos estas decisiones de compra? El neuromarketing es la disciplina que ayuda a entender este comportamiento. David Juárez y Pablo Ferreiros son investigadores en la Universitat Politècnica de València y forman parte del grupo Macomb Research Lab, referente nacional en el ámbito del neuromarketing. El neuromarketing es traer conocimientos de las neurociencias al mundo del marketing. De esa manera, en lugar de hablar de parámetros sociodemográficos que clasifican al consumidor, realmente lo que estamos analizando es cómo los estímulos que lanzan las marcas afectan o influyen en el cerebro del consumidor. Según los investigadores, el neuromarketing puede ayudar a las empresas a ser más competitivas. El neuromarketing puede ayudar a todas las empresas valencianas en el diseño de estrategias de mercado, en el diseño de productos y servicios, así como en la comunicación, haciendo que sean mucho más eficientes los esfuerzos que realizan a nivel de diseño y a nivel de comunicación. El neuromarketing analiza objetivamente las emociones de las personas ante productos o servicios gracias a tecnologías como el ale tracking, la codificación facial, el ritmo cardíaco o la sudoración de la piel. Tenemos toda la información de las emociones en el cerebro, dónde está mirando el cliente, qué nos dice su cara, cómo va su latido cardíaco y qué emociones siente la piel. Es decir, estamos en un momento súper interesante a nivel de neuromarketing porque tenemos una información que nunca habíamos tenido antes. El grupo Macomb Research Lab de neuromarketing de la UPV realiza consultoría para organizaciones. Han trabajado para empresas como L'Oréal, Educa o Picolinos. Estas iniciativas benefician a quienes se dirige el producto. En cualquier caso, creo que si una empresa se molesta en conocerte y se molesta en ofrecerte lo que te puede llegar a interesar, para mí yo lo veo como algo positivo. Desde Macomb Research Lab organizan también actividades de divulgación y formación en neuromarketing.